Mira, tendrá que ser resultado de una cárpeta de investigación. Ahí participó personal militar, la Fiscalía General de la República, quien está llevando la investigación, tendrá que desglosar la parte correspondiente a la Fiscalía General del Estado y desahogar todas las investigaciones. Esa es la información inicial que tenemos, que pudimos dar a conocer sobre el particular. Ya los hechos de detalle forman parte de una cárpeta de investigación. ¿Pero participaron? No, cuando llegaron eso y bajo los rispados, obviamente se alertaron a todas las corporaciones y asistimos en apoyo.